Si mi memoria no me falla, el último mexicano en Juego de Estrellas fue Alejandro Kirk. No recuerdo a otro, ustedes me corrigen si no estoy en lo cierto. Y lamentablemente Alejandro Kirk cayeron sus números un año después y esta temporada andamos por las mismas. Pero el que sí tiene muy buenos números, sobre todo... Casi todos los mexicanos. Exactamente, que ha incrementado el tema de su bateo, porque tiene poder, pega jonrones, produce carreras, pero el bateo estaba bajo, es el tema de Isaac Paredes, que hoy anda rondando por los 300 de porcentaje, lo baja, lo sube, por ahí anda. Los cuadrangulares y las producciones, Poncho, me parece que sí lo ponen al menos en la conversación para estar en las boletas. ¿Cómo no? Es decir, es un hombre que está no liderando, pero sí está rondando en lo mejor en esos tres departamentos, tanto porcentaje, producidas, también con el tema de los cuadrangulares. Es un hombre con una excelente defensiva, está por algo siendo uno de los más votados para ir al Juego de Estrellas el próximo 16 de julio en el T-Mobile Park, la casa del equipo de los marineros de Seattle, allá en Washington. Y bueno, vamos a ver realmente si se gana eso. Y sí, Alejandro Kirk fue el último que fue titular como mexicano en cuanto ha nacido, en México se refiere, en aquel duelo Liga Americana, Liga Nacional, que se presentó en el Dodger Stadium en el pasado 2022. Neto. Sí, coincido totalmente contigo. El talento de Isaac Paredes es de los pocos que suelen surgir, ¿no? Y qué bueno, un muchacho que te juega el cuadro. Me recuerda mucho a lo que llegó a ser Vinicio Castilla, de poder, que te jugaba la esquina caliente, que te jugaba parte del infiel, y que además responde con el VAT, ¿no? Quizá esa es la oportunidad. ¿Y qué tiene a su favor Isaac Paredes? Es muy joven, ¿eh? O sea, pareciera que ya tiene años porque tenemos tiempo hablando de él. Claro. Pero es muy joven Isaac Paredes y tiene la oportunidad para seguir escalando, incluso, no sé, de salir de esa organización y llegar a una de las históricas. Un Dodger de Los Ángeles, un Mediarrojas de Boston, unos Yankees de Nuevo... O sea, teniendo a unos gigantes de San Francisco, teniendo esa oportunidad. Y yo le veo gran futuro a Isaac Paredes en el béisbol de la Gran Campa. Muy buena comparativa con Vinicio Castilla. ¿Por qué? Porque está más joven por la esquina caliente, la posición que cubre Isaac Paredes. Y es el mexicano Castilla con más cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas. Esa juventud de la de Paredes, me quedo con ello, Ernesto Poncho, porque mucho más joven, prácticamente él ya está establecido... Y una posición muy difícil. ...en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya está establecido en Grandes Ligas y yo sí creo que Isaac Paredes tiene más poder que Vinicio Castilla. Que lo que tuvo Vinicio Castilla, obviamente. Pues es que Vinicio lo ayudó mucho en la ciudad donde jugaba y en el parque donde estaba. También hay que sacarla, o sea, no le quito mérito. Pero te pegaba con roles también fuera, Ernesto. También fuera de Denver. Exactamente. Algo que yo destaco también es, él juega en una división que históricamente es mucho más competitiva, más difícil, el este de la Americana, donde están los Yankees, donde están el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y que en estos últimos años, Orioles de Baltimore también ha sido un equipo complicado. Entonces, son los parques que más visita, los equipos que más enfrenta Isaac Paredes. Y pues, lastimosamente, estamos viviendo también una etapa de bajo rendimiento en béisbolistas mexicanos, en las Grandes Ligas, porque Paredes, Víctor González y Javier Azad son los únicos tres que están dando la cara. ¡Gracias! ¡Gracias!